Y le comento que El Salvador se posiciona en cuarto lugar entre los países mejor evaluados en el combate a la corrupción en América Latina. Esto según una organización internacional. Va a detalles a continuación. La encuesta Transparencia Internacional se denomina las personas y la corrupción, América Latina y el Caribe. Esta investigación revela que en los primeros lugares en combate a la corrupción está Guatemala, Ecuador, Honduras y El Salvador. Los demás países por debajo de El Salvador están Argentina, Uruguay, Brasil, Costa Rica, Panamá, Chile, Colombia, entre otros. En el caso de nuestro país, la encuesta se realizó a una muestra de mil personas entre el 19 de mayo al 26 de junio de 2016 y revela que el 44% de los encuestados aseguró que el gobierno está actuando bien en la lucha contra la corrupción, versus un 38% que opinó lo contrario. De acuerdo a Transparencia Internacional, el promedio en América Latina sobre la percepción de que los gobiernos actúan bien frente a los delitos de corrupción es del 35%. Asimismo revela que el 62% de los encuestados en los países de la región consideran que el nivel de corrupción ha aumentado.